Y aquí tienes otra de las querendonas y otra de las más buscadas por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente. Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Si buscas calidad, ya Magic Auto la encontró para ti. Aquí tienes una Jeep Grand Cherokee Laredo, 6 cilindros, 4x4, con garantía total de fábrica y en excelentes condiciones. Si te quieres economizar miles de dólares, un capital versus comprar la nueva y buscas la mayor calidad, ya Magic Auto la tiene en Ponce esperando para ti. Observa bien este video y no pierdas la oportunidad de tener esta super unidad en tu marquesina. Observa su pintura gris o color plomo en nítidas condiciones. Observa su grill, sus focos de niebla. Mira qué preciosa unidad sus aros de aluminio. Observa las molduras cromeadas, su rack de capota, sunroof. Por supuesto interiores en piel, sistema de navegación, cámaras de reversa, bueno, como tú la quieres. Y en el presupuesto que usted puede pagar. Observa sus aros de aluminio. Observa sus discos. Observa sus gomas con un 99% de vida en ellas. Observa por debajo en espléndidas condiciones. Como solamente Magic Auto Corp desde Ponce se esmera en conseguirlas y en enseñarte todos los detalles de ellas. Ahora quiero que veas el área frontal. Observa sus gomas. Y observa la suspensión en relucientes condiciones. Y dime, ¿qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic? La magia de Magic Auto es la selección, la preparación, la certificación de las unidades. Y están listas desde Magic para todo Puerto Rico. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior, que está espectacular. Observa los paneles en nítidas condiciones. Cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos. Observa su tapicería en piel. En nítidas condiciones, no están resecas, no están maltratadas. Alfombras originales. Observa el descansa brazos. Sistema 4x4. Transmisión automática. Sistema de aire acondicionado digital. Observa la butaca del pasajero. Bueno, nítidas condiciones. Los paneles, las alfombras. Quiero que observes todos los detalles. Esta unidad te trae sistema de navegación, aparte del sistema premium de sonido. Sistema de Bluetooth. Esta unidad es para seguridad tuya y de tu familia. Cuenta con cámara de reversa. Para que cuentes con visibilidad todo el tiempo al mover esta superunidad. Para seguridad tuya y de tu familia, cuentas con Homelink. Para que puedas programar los beepers de entrada a tu urbanización. Escucha ese sistema de sonido premium. Observa el giro en pie, el nítido. Llave inteligente. Plus control, Bluetooth. Control de radio energía. Escucha esto. Oiga, el sistema premium. Quiero que observes el área de pasajeros. Observa los paneles. Observa la tapicería. Observa las alfombras. Y observa el sistema de ventilación para los pasajeros. Observa el sonido. Quiero que veas algo más. Esta unidad cuenta con sistema de compuerta eléctrica para fácil acceso al área de carga. Observa el área de carga. Cargo cover. Subwoofer. Tiene 12 voltios. Tiene diferentes gavetas aquí para guardar. Y quiero que observes por debajo la unidad. En impecables condiciones. Y tiene sensores de reversa. Aparte de la cámara de reversa. Y con el toque de un botón. Puedes cerrar la compuerta del área de carga. Te quiero recordar que Magic Auto Corp. Acepta tu trading con o sin deuda. Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Jeep Grand Cherokee Laredo. Año 2012. 4x4 y 6 cilindros. Se acomode en tu presupuesto. Ahora quiero que veas el motor. 3.6 litros. Observa el color. Las condiciones. Ya inspeccionado. Certificado. Y está lista. Para que llegues a Ponce. Y si buscas calidad. Ya Magic Auto la encontró para ti. Dime que no está espectacular. Esta Super Jeep Grand Cherokee Laredo. 4x4. Del año 2012. Que solamente se esmera en conseguir. En nítidas condiciones para ti. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Solo en Magic.